Muy buen día para todos. Mi nombre es Edison Nonsalve, arroba morfisco en Twitter y otras redes sociales. Este es un video tutorial donde el objetivo es diseñar un tablero de ajedrez que va a ser utilizado posteriormente para el web de programación. Esto es parte del curso de aplicaciones básicas web para los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Bolívar del Programa de Tecnología en Desarrollo Software. Pero bueno, vamos a comenzar y vamos a definir hasta dónde y por qué vamos a llegar. Este es un concepto sencillo de un ajedrez, evidentemente, que tiene de hecho dos versiones, una vista en tres dimensiones y una vista en dos dimensiones. Vamos a centrarnos en las dos dimensiones, pero sí vamos a explicar un par de cosas. La primera es que como se nota, cada fila está representada por un número y cada columna por una letra. Es decir, esta celda en particular, esta que está aquí, sería E5. Es decir, cada una tiene un nombre propio. Eso es importante entenderlo, porque al momento de diseñar este tipo de tableros y este tipo, digamos, de ejemplos, uno tiene que saber qué es lo que le están pidiendo para saber hasta dónde va a llegar. Por ejemplo, para los magos del CSS podrían definir, por ejemplo, que podríamos tener solamente las negras, porque el tablero ya es blanco, así que podríamos crear solamente las celdas negras. Claro, al momento de diseñar es menos código y está bien. Sin embargo, si el usuario quisiera cambiar el fondo del tablero, el fondo sería una cosa, las fichas blancas serían otra y las oscuras serían otra. O les podemos decir tenúes opacas, no sé, como ustedes decían. También es cierto que aunque yo no vaya a mover esta celda C7, yo no la voy a mover por JavaScript, lo que sí voy a mover es el contenido. Es decir, si yo hago clic aquí y hago clic aquí, lo que ha ocurrido acá es que esta ficha desaparece de esta celda que sería D2 y ahora aparece en D4. ¿Ok? Eso es lo que realmente ha ocurrido. Entonces, aunque podría, por ejemplo, crear un fondo con estas cuatro casillas sin las, mejor dicho, estas cuatro aquí sin las fichas y convertirlo en un mosaico para todos, sí que es bueno aplicarles un ID que lo representa de manera única para posteriormente por programación cambiar la ubicación de las fichas. Entonces, por esas restricciones es que aunque podemos hacer tableros de maneras diferentes, ustedes pueden encontrar muchos sitios web en donde hay muchas cosas así interesantes a nivel de diseño, algunas utilizando en el techado, utilizando de pronto una imagen de fondo y todo eso. Pues creo que esta es una buena opción. También podría utilizar código CSS, digamos, con un alfa para estas oscuras y con eso solamente crear una sola clase. Pero digamos, lo vamos a hacer todo por aparte de ver cómo nos va. Así que comencemos. Voy a trabajar aquí en HTML5. Listo. Esto simplemente es un snippet que me crea algo básico. También es claro que las fichas yo no las voy a utilizar como imágenes, sino voy a utilizar entidades en HTML. Ustedes pueden buscar fichas de símbolos de ajedrez en Unicoe y se van a dar cuenta que existen algunas de estas, como el famoso break space. Es decir, cuando yo necesito un espacio, puedo colocar INBSP de esta manera y esto me asegura un espacio. Existen también entidades, como en este caso, que me pueden servir para diseñar estas fichas sin necesidad de tanto diseño. Entendiendo que estas son las posiciones originales, este sería mi primer diseño. ¿Ok? Que necesitamos 64 en total y que comparten algunas características, como decimos ya en esta parte funcional, pues que aquí sí que funciona y ya está toda la parte de JavaScript programada. Hay que separar todo. Entonces, vamos a separar semántica de diseño de la parte de programación. Pero preparamos todo para que sea, en verdad, fácilmente trabajable por programación. Por eso decía que si yo, por ejemplo, coloco una imagen aquí de fondo ya con el tablero, sería mucho más difícil controlar la posición de las fichas para decir a dónde las voy a mover. No solamente porque yo puedo hacer movimientos, sino porque fichas dejan de existir y tengo que llevar un control para eso. Así que sí que es importante saber qué existe y qué no. Todos los que es único se convertiría en un ID. Es decir, todos los peones, aunque sean aquí iguales, realmente este sería el peón 1, peón negro 1, peón negro 2, peón negro 3 y así. Caballo 1, caballo 2 y en fin. Las cosas que se comparten se manejan por clases y cada objeto puede tener varias clases. Así que vamos a comenzar. ¿Listo? Yo podría colocar el código acá. Podría simplemente definir acá unos styles. un style, perdón. Aquí. Y aquí decirle que es de tipo text-cds. Y colocar los estilos acá. Para la primera parte lo voy a hacer así y después lo voy a mover a un cds externo porque la intención es que lo vamos a rehusar siempre. Además que no es muy buena idea involucrar cds en una sola página que después podría verse necesario modificar a gran escala. Entonces, vamos a comenzar entendiendo esto. El tablero en sí decía, aunque son ocho filas acá, realmente necesitamos esto que está aquí, maquetable. Así que trabajaría con 10 por fila y 10 por colores. O sea que podríamos comenzar a trabajar. Hay muchas cosas interesantes a nivel de diseño. Y es que yo podría, por ejemplo, hacer que esto sea responsive. Es decir, que si tengo un área mayor, esta se adapte. Y esto sería un diseño muy inteligente, sería muy interesante. Podríamos trabajar en términos de porcentajes y sería chévere, digamos, ver el proceso. Por ahora lo voy a hacer con algo fijo. Digamos que voy a arrancar definiendo que el tablero va a trabajar, digamos, una resolución, vamos a utilizar la calculadora, digamos, de 650 píxeles, por ejemplo. O mejor, de 700. Si yo divido esto en ocho, pues me da 87.5. Y 87.5 píxeles realmente no existe. Es decir, el píxel es la unidad mínima, por lo tanto serían 88, 87. Pero como lo vamos a trabajar sobre 10, implica que 700 dividido 10 serían 70 píxeles por casilla. Podríamos trabajar entonces 700. ¿Listo? Ya después sería, digamos, otro trabajo, volverlo responsive, pero tampoco es imposible. Como esto es un ID único, entonces utilizamos la llamadilla y definimos nuestro primer tablero. Comienzo por el CSS porque lo que vamos a hacer ahorita es marcarlo. ¿Listo? Entonces mi tablero va a tener un width, ¿verdad? Un width de 700 píxeles. Para efectos de, digamos, la parte de visual, saber que esto me está quedando bien, voy a aplicarle un color de fondo, que puede ser cualquier color. Voy a utilizar un rojo tal vez. Vamos a mirar. Y ahí vamos. ¿Ok? Voy a guardar esto como tablero.htm. Y aquí comenzaríamos a utilizar absolutamente todo. Si yo no voy a utilizar sino mi tablero y es lo único que voy a hacer, puedo meter todo eso dentro de un main que sería una buena etiqueta principal y semántica. ¿Ok? En este caso, aquí tengo el cabezado. Eso significa que esto sería un encabezado y esto sería el main. Pero bueno, vamos a comenzar aquí con el main. Les voy a decir aquí que necesito una etiqueta main, la principal. Ahora, en ese orden de ideas, este sería mi tablero. O sea que aquí aplico un ID. Recuerden que el ID es único. Se va a utilizar para controlar todo por JavaScript. O por otro lenguaje de programación que ustedes deseen. Entonces, el ID es único, no se puede repetir. Tengo mi tablero. Se supondría, vamos a ver si grabo acá, que yo ya debería poder ver esto. Ahí está. Yo dije rojo y salió otro color. Bien. Ando bastante mal en esto. F00. Vamos a ver. Vamos a actualizar. Ahí está. Ese sería el color de mi tablero. Luego vienen las celdas. O sea, pero esas celdas van metidas en filas. Sí es cierto que yo puedo saltarme la parte de las filas porque realmente como cada una tiene un nombre independiente, pues sería mucho más fácil simplemente decir A8, B8, C8 y así. Listo. Pero simplemente por una cuestión de orden, yo crearía un div que tendría que ver con una clase llamada fila por si tengo que hacer alguna cosa. Listo. No es necesario colocarle ID, pero lo podría hacer si lo necesitara. Listo. Esta fila le podría aplicar o no CCS. Ahorita miramos a ver si vale la pena. Y si no, pues en el post de los casos simplemente la elimino. O sea, si quiero crear un div que me sirva como contenedor de filas. Listo. Sigamos. Cada fila va a tener entonces esta primera, una celda blanca o vamos a decirle tenue y luego una opaca. Entonces, uno comenzaría diciendo, ok, vamos a crear una tenue. Tenue. Perfecto. Pero realmente, ok, vamos a crear una tenue y aquí vamos a colocar un párrafo con hola tenue. Y ahorita miramos. Y también va a necesitar una opaca. Ok. Perfecto. En donde voy a colocar simplemente una. Hola, opaca. Hasta aquí no hemos hecho mayor cosa. Solamente hemos colocado estos dos. Y vamos a aplicar algo de CCS para que se nos vea. Entonces, lo primero sería tenue. Ok. Ocurre que tenue sería el equivalente a algo, un color blanco podría ser. Y también un color. Vamos a reutilizar estas tres que están aquí y las vamos a colocar por acá. Solo que esta ya no puede valer 700. Vamos a decirle que 70. Y el background color podríamos cambiárselo como para poder ver algo como va quedando. Listo. Entonces, aparentemente ya tenemos una tenue que ahí está. Y tiene ese tamaño. Si quisiéramos un borde, ahí tenemos que comenzar a tener algunas cosas en consideración. Por ejemplo, vamos acá. Vamos a decir que quiero inspeccionar el documento y el elemento, perdón. Y si yo hago clic aquí, ustedes pueden notar que en la parte superior dice que tiene 70 por 70. ¿Sí? Es más, el modelo de caja. Vamos por acá. Aquí, miremos. Modelo de caja. A ver si, perdón, regáleme en un momento. Listo. El modelo de caja. Aquí está. Me dice que si yo selecciono este grandote, que tendría que ser como mi tablero, pues mide 700 por 700. Pero si yo selecciono solamente este, me dice que mide 70 por 70. Quiero que vean que aquí también dice que tiene 0 padding. O sea, que el padding se suma. El borde también. El margen también. Eso significa que si yo aquí colocara un border. ¿Ok? Digamos de un pixel pos sólido. Vamos a colocarle negro. ¿Qué va a pasar? A la tenue le va a salir evidentemente un borde. Aquí está. Listo. Pero en mi modelo de caja, ese se va a sumar. Es decir, que no vamos a medir 70, sino uno de este aquí, otro acá, serían 72. ¿Qué pasaría con esta tenue? Que si yo por alguna razón quisiera colocar 8 de estas, 10 de estas, a razón de 72 píxeles, porque aquí lo defino como 70, pero más el borde es un 72. Ya no podría meterlo dentro de un objeto de 700. Por lo tanto, aquí automáticamente tendría que tener al menos 720 píxeles mal contados. ¿Ok? Entonces, ustedes deciden si lo quieren con borde o sin borde. Eso también es, también tiene que ser claro. Con eso, eso es lo que pasa con este tipo de medidas. Por ahora, simplemente lo voy a quitar y seguimos trabajando con estas. ¿Ok? Volvemos acá. Y ahora vamos a definir la opaca. Entonces vamos a ver qué ocurre con las opacas. Vamos a decir que la opaca, recuerden que las clases se colocan con puntos, a diferencia de los IDs. Las opacas comparten también esto. Es decir, el mismo tamaño, el mismo alto, pero un color de fondo diferente. Y aquí comenzamos a tener en cuenta algunas cosas. Es decir, por ejemplo, vamos a decir 8, 8, 8. Miramos, actualizamos y ahí está. Vemos una separación que también es producto, digamos, de estos párrafos. Pero ahorita miramos. Segundo, también estamos dándonos cuenta que aunque miente igual, en 70 por 70, si aquí están, son las mismas características que he definido aquí, sí que ocurre que estamos compartiendo estas y estas características por CSS. Eso significa que yo debería poder, o sea, repetir código está mal. Entonces yo debería poder, bueno, código características. Es decir, aquí utilizo el width y el height, pero son valores diferentes. Entonces dos objetos que de hecho están al mismo nivel que están compartiendo, deberían poder ser mejor definidos. Una opción podría ser, decir, meter tenue y opaca con una sola característica, ¿sí? A ver, y decirle, vamos a mover esto de aquí, vamos a colocarlo aquí. Esta ya no la necesito porque ya está arriba definida. Vamos a ver, voy a salvar. Y miramos a ver cómo nos queda. Evidentemente no cambió nada. Perfecto. Y estamos uniendo estas dos clases. ¿Por qué? Porque esto es lo que está compartido. Lo único que está diferente es este que está acá. Es decir, después de la coma que le estoy diciendo que todo lo que sea tenue y todo lo que sea opaca va a compartir el mismo tamaño. Entonces, yo podría, por ejemplo, en vez de hacer esto, podría crear una tercera clase. Si lo quisiera. Si no, ya sabe que esto también le puede funcionar. Yo le podría decir casilla. Vamos a colocar aquí casilla. Perdón. Punto casilla. Ok. Y podría decirle que está compuesta de estas dos. Bien. Y esta ya no lo necesito. ¿Por qué me sirve también utilizar esta tercera? Porque esta casilla, pues, realmente tiene, son dimensiones. Es decir, digamos que si yo voy a maquetar este 8, acá, podría también utilizar casilla, pero no decirle ni tenue ni opaca, porque no necesito ningún color. O sea, que yo puedo, esto es más funcional, ya que podríamos simplemente, o sea, a ver, vayámonos acá. Digamos que voy a colocar primero mi casilla. Y en esa casilla, epa, acá, listo. Y en esa casilla quiero colocar el 8. ¿Listo? El 8. Entonces, digamos que aquí ya sabemos que primero, está el 8 y después el tenue y el opaca, que sería el equivalente a estas dos. ¿Ok? Aquí se me cambiaron, porque obviamente no, estas dos no tienen esta parte, ¿no? Entonces, me sirve el tamaño. Aquí está el 8. Y me sirve ese tamaño en casilla. Esto que está aquí. El alto y el ancho. Lo que no me sirve, vamos a ver que esto sea cierto. Aquí está. 70 por 70. Pero lo que no me sirve es el color, ni tenue ni opaca. ¿Por qué? Porque no quiero color. Pero lo que sí puedo hacer es que aquí le puedo aplicar dos clases. Le puedo decir por un lado que es casilla, tenue, y por otro lado le puedo decir que es casilla opaca. Esa es la razón interesante de por qué me serviría hacerlo de esta manera. Entonces, así ya tengo las tres que miden lo mismo. Ahí está. 70 por 70. Pero qué casilla, pues simplemente no tiene fondo. Así que así podría hacer la maquetación que me corresponde a los números y a las letras. Eso sería una buena decisión. Y de paso, minimizo la cantidad de código en CCS que estoy trabajando. ¿Ok? Eso como para que lo tengan en cuenta al momento de comenzar a maquetar. Ahora, sí ya es tiempo que yo voy a mover esto a otro CCS. Pero, y le vamos a hacer de hecho algunos cambios. Pero, ¿cuál es la idea? Entonces, realmente si yo solamente voy a hacer un solo tablero y ya, y no lo voy a cambiar, listo. El CCS se puede quedar aquí. Pero sería interesante, por ejemplo, en especial para los estudiantes de la tecnológica, que vayamos a hacer un ejercicio en donde me van a representar diferentes movidas, diferentes posiciones. Y eso, digamos, formar parte de una actividad. Por lo tanto, si vamos a presentar varios HTML, lo mejor es que el CCS esté por separado. Una forma más rápida, simplemente creamos un nuevo archivo. Ahí está. Muevo el código que ya tengo aquí. Esto que está aquí lo voy a mover, lo voy a quitar de aquí. Lo coloco aquí. Con eso tampoco muevo tanto. Mezclo tantas cosas. ¿Listo? Y esto lo voy a guardar. Vamos aquí a guardarlo. Por decir algo llamado con estilos.cs. ¿Ok? No es muy original el nombre, pero funciona. O sea que aquí ya no lo necesito. Pero sí tengo que vincularlo. Es decir, le voy a decir que, por favor, me vincule una hoja de estilos llamada estilos.cs. Es decir, que como está en la misma carpeta, la tendría. Y aquí no debe pasar absolutamente nada. No debe cambiar porque ya los está llamando. El título podría ser ajedrez o tablero de ajedrez. Un ajedrez. Aquí le voy a decir que voy a utilizar un lang. Este tipo español. ¿Listo? Esta, digamos que tiene que ver con la compatibilidad. Esta no es que sea gran cosa, pero esta me interesa mucho. ¿Listo? Entonces voy a seguir trabajando aquí. Y los cambios de CSS los voy a hacer aquí. Entonces, ya definimos la blanca y la negra. ¿Listo? La casilla ya está. Podríamos hacer algo. Podríamos decir, bueno, como son ocho, voy a copiar esto varias veces. Y voy a ir pegando. Y se van a dar cuenta de algo importante. Lo primero es que me los está colocando hacia abajo. ¿Cuántas tengo? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Sí? Seis. Siete, ocho. Perdón, esa pegada está como fea, pero bueno. Lo voy a utilizar así por ahora. Y esta última iría acá. Vamos a hacer que esto vuelva a donde debería. Listo. Ahí estarían las diez. ¿Qué ocurre? Primero, ¿qué me estoy pasando? ¿Por qué? Esto es una P. Ahora, aquí el hola, hola, hola mundo y todo eso, esos son párrafos. Está bien. Pero resulta que yo lo que voy a colocar aquí, esto que está aquí, no es ningún párrafo. Entonces, podríamos, para mantener la semántica bien, podríamos simplemente utilizar span. En vez de inventarnos algo raro, podríamos utilizar un span. Y el span, como tenemos que identificar esta celda de manera única y esta ficha de manera única para poder controlar el movimiento, podría también tener un ID. Entonces, todo esto lo voy a borrar otra vez. Ya sabemos que no. O bueno, lo voy a dejar ahí mientras tanto. Pero sí es claro que esto que está aquí debería ser un span. ¿Ok? Aquí coloco la ficha. Esto también podría ser un span, porque realmente no está cumpliendo otras funciones. Y listo. Vamos a ver, vamos a guardar, vamos a venir aquí. Y se van a dar cuenta que aquí ya se rompe un poco ese espacio. Entonces, vamos a copiar esta en la tenea y en la opaca y miramos a ver cuál va a ser el resultado aquí en un momento. Actualizamos. Esto ya no ocurre, porque ya no es un parque. Así que el span me puede servir para esto. Pero todavía está hacia abajo y yo estoy diseñándose hacia el lado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que todas las casillas se acomoden una detrás de otra. Es decir, aquí tengo la primera y él simplemente me lo está dibujando en bloques. Esta es segunda fila, tercera fila, como si fueran bloques. Como si no existiera nada más acá. Si yo le digo que flote, izquierda, derecha, depende de dónde le diga. Esta se va a acomodar aquí, esta se va a acomodar aquí y tantas hasta completar este objeto. Apenas se termina este espacio, la siguiente pasa acá. Eso es el famoso flotar. Entonces, vamos a decir a la casilla, no a los colores. Vamos a decir que van a flotar. Vamos a flotar a la izquierda, guardamos y volvemos a actualizar. Y entonces nos damos cuenta que ahora ya podemos tener toda la distribución así. ¿Qué pasaría si yo coloco otra de estas ahí? Pues así me paso. Recuerden que ya en este momento no me alcanzaría el espacio. Entonces, tengo este 8. A ver, ¿qué pasó acá? Y aquí apareció el otro 8. Es decir, como ya no cabe aquí, entonces pasa a la siguiente fila. Como les decía, yo lo que haría sería crear una nueva fila aquí. Y seguir colocándola. Simplemente por términos de, al momento de revisar el código, para mí es más fácil, digamos, cerrar esto. Y enfocarme en la fila 2, en la fila 3, en fin. ¿Ok? Simplemente es como para organizar mucho más fácil mi código. Ahora, lo otro, la otra razón por la cual yo suelo hacer este tipo de cosas. Vamos a quitar este y vamos a quitar este. Vamos a ver cómo tenemos, cómo vamos. Ahí está la primera. Es que esta cantidad de código que va a venir aquí, yo la puedo supuestamente repetir para crear la fila 2 con un pequeño inconveniente que lo van a anotar ahorita. Y es que tenemos repetidas los colores. Eso implica, esta es mi otra casilla, esta vendría a ser la 7, ¿verdad? Y esta sería la 7. Es decir, después del 7... Lo que yo quiero es que no comience con una tenue, sino con una opaca. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a quitar esto de aquí, comienza con una opaca. ¿Listo? Y antes del 7, terminaría con una tenue. Vamos a grabar y vamos a revisar. Y ahí ya tenemos la distribución. Simplemente sería copiar y pegar el resto de veces y listo. Ahora, ¿cómo hacemos para las fichas? Entonces, aquí coloqué yo una ficha, pero yo no dije nada más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, digamos que estamos aquí. Esta sería esta seta. ¿Ok? Este es mi tablero, este es mi primer fila, esta es la número 8. Esta sería mi ficha. ¿Qué voy a hacer? Simplemente, como aquí viene una torre negra, entonces vengo y busco el código de la torre negra y lo copio aquí. Entonces, ya no sería ficha, sino sería este código. ¿Listo? Pero recuerden que estos span deben llevar ID, porque esta sería mi torre negra 1. ¿Ok? De manera que yo puedo hacer referencia siempre por ID y los puedo controlar. Recuerden que el ID no se repite y es un objeto. Aunque yo puedo controlar por clases, las clases son para CCDs normalmente. ¿Listo? Digamos que vamos a mirar cuál sería la diferencia entre esta ficha negra, vamos a colocarla aquí y la vamos a colocar acá también. Y vamos a hacer algo adicional y es que voy a probar la torre blanca como para saber cómo se ve. Solo mientras estamos trabajando aquí. Vamos aquí a crear un span. Y vamos a colocarle este. Y esta también la vamos a repetir. Estoy colocando solamente cuatro torres diferentes para mirar cómo se ve. Aquí en la parte superior ya está. Parece que esta es la diferencia entre una negra y una blanca. Me parece bien, me funciona bien. Así que no tengo que inventar, colocarle el objeto y después pintarlo de color. Pero miren que está muy pequeño. Definitivamente está muy pequeño. Entonces, ¿qué podría hacer? Podría ser que en las casillas exista un tamaño de texto. A ver, 6, 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 6. Ahí está. ¿De qué tamaño? Hay muchas maneras de colocar tamaño. Yo podría decir 20, 30 píxeles, 30 puntos, en fin. Yo voy a utilizar 3n, que significa que es tres veces el tamaño de la fuente base. Tengo para acá y aquí ya vemos que aparecen de buen tamaño. Tal vez entrarlo. A ver, center. A ver, un segundo. Esto sería text center, text align, ¿verdad? Y le diríamos center. Vamos a pegar acá. Perfecto. ¿Queda bien? Y ya podríamos colocar todos los objetos. Entonces, ya sabemos cómo colocar cada uno de los objetos, entendiendo que cada uno de estos tiene que tener un ID. La casilla también tiene que tener un ID. Recuerden eso. ¿Por qué? Si esto se llama 8A, entonces aquí debería existir un A. Entonces, vamos a hacer algo. Para organizar la casa. Antes de esta primer fila. Esto era lo que yo les decía, que era mejor trabajar así. Vamos acá. Vamos a crear la fila del encabezado. ¿Ok? Y esa fila del encabezado, lo que tiene, pues tiene las mismas 10 que tienen estas. Listo. Pero, la diferencia, vamos aquí. Punto casilla por 10. Sí. Aquí no hay colores. ¿Listo? En este, no hay nada. En la primera y en la última, que vendría a ser esta y esta. Pero aquí, sí, que deberían ser A, P, C, E, E, F, G, H, E, I. Vamos a guardar y miramos a ver cómo. ¿Cómo está entonces? ¡Ja! Me pasé. Era hasta la H. Ahí está. Bueno. Entonces, ya tenemos esta parte. Perfecto. Y de hecho, está la última. Tenemos la 8. Hasta acá. Ahorita le cambiamos las fichas. Y tendríamos que quitar todo esto. Entonces, ya, evidentemente, pues simplemente era para una prueba. Ya no me sirve. Es más, vamos a hacerlo aquí rápido. Vamos a decir aquí que todo lo que diga Hola Tenue y Hola Apaca lo voy a hacer con Control D. Se va. Y simplemente van a tener una span. Todo lo que diga Hola Apaca también se va. Lo vamos a cambiar por un span. ¿Listo? Vamos aquí y guardamos como para limpiar un poquito más el diseño. Entonces, ya, esto que dice ficha también lo voy a cambiar. Vamos a buscar a ver dónde dice ficha, 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 ficha. Aquí está. Todo esto que diga ficha también lo voy a cambiar por un span simple. Y vamos a limpiar un poquito. Entonces, ahora sí vamos a definir fila por fila esos valores que necesitamos. Entonces, sabemos que este es este 8. Este es mi torre negra 1 que ya quedó lista. O sea, esta está bien. Listo. Mi casilla. Esta casilla se llamaría, por decir algo, A8. Bueno, por decir algo no. Se llama A8. Listo. Y tiene mi torre negra 1. Voy a buscar esta que está aquí y también colocarle una torre, que es la que está antes de este 8. Es decir, acá. ¿Listo? Pero esta sería mi torre negra 2. Aquí también tendría un ID que sería H8. Sería este. ¿Ok? Ahora, vayamos a mirar. Ahora la segunda. El segundo es un caballo. Vamos a buscar el caballo negro, que sería, estaría aquí. Perfecto. Copio este código. Listo. Y decimos. Está el 8. Está la torre negra. Y viene entonces, ahora sí, mi caballo negro. Este span sería ID caballo negro 1. Bien. Y este ID sería, a ver, nuestro tabero, sería esta, B8. ¿Ok? Entonces, vemos acá y le decimos que B8. Esta misma, tal cual, me serviría aquí, justo acá. ¿Ven que es más de ubicación y orden? No es más. O sea, realmente es algo que uno, si lo hace con cuidado, lo puede sacar en un momento. Sería igual a G8. Sigamos. En este caso, vienen los alfiles. Este alfil tiene este código. Así que, venimos para acá. Perfecto. No recuerdo si le cambié el caballo. Ah, ok. Listo. Caballo 1. Y aquí vendría el alfil. ¿Si lo cambié? Sí. Listo. Tengo un span que se llama alfil negro 1. Y un ID. Que sería el equivalente. Recuerden siempre C8. ¿Listo? Entonces, mi alfil en la posición C8. Copiamos este que está aquí. Y lo pegamos justo acá. Vamos a ver si no me he equivocado. Ahorita miramos. Este sería mi alfil negro 2. Y este sería mi celda F8. Creo que aquí tengo un error. Pero vamos a ver. Torre, caballo, alfil. Aquí vendría la reina. Ahorita miramos. Ah, sí. Estamos bien. Listo. Entonces. Perdón. Acá. Esta sería mi reina negra. Listo. Entonces, mi reina. She's queen. Aquí está. Reina sería esta. Y vendría acá. El ID sería igual a. Reina negra. Le voy a colocar el ID 1. Porque hay ocasiones. En el ajedrez. En donde yo puedo tener. O cambiar esas reinas. Entonces, la voy a dejar así como. Tenerla. Yo sé que. Ahora solo hay uno. Pero bueno. Y aquí vamos a decirle. Que está en la posición. Vamos acá. Y miramos. D8. ¿Ok? D8. Esta no la puedo copiar. Porque ahora me toca hacer. El rey. El rey. Aquí está el king. Perfecto. Y venimos. Acá. Lo colocamos. Y le decimos. Que esto es un ID. Se llama. Rey negro. Aquí sí. Solo hay uno. Y. Vamos a decirle. Entonces. Que está. En E8. En E8. Vamos a guardar. Y miramos. Y miramos. Como vamos. Ahí está. Perfecto. Luego vienen los peones. Justo. Acá está. Que están en la fila número 2. Es como les decía. Una de las cosas de meterlos en una fila. Es que también me permite organizar un poquito mejor el código. Entonces vamos a hacer algo. Perdón. Aquí. Esto va a tener ID. Obviamente. Listo. Entonces. Ok. Listo. Vamos a hacerlo manualmático. Y después miramos. Se llama peón negro 1, 2, 3 y en fin. Listo. Aquí simplemente coge esto. Y lo vamos pegando acá. 2, 3, 4, 5, 6 y uno más 7. Ahí van los peones. Este ya no es negro. Perdón. Negro 1. Negro 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos guardando. Miramos. Y ya tengo mis peones. Ok. Ahora. Si bien es cierto. Vamos a hacer algo. Vamos a crear la tercera fila. Listo. Vamos a ver. Vamos a crear aquí la tercera fila. Esta tercera fila. Si yo estoy diseñando la salida. Pues está vacía. Ok. Entonces va a ser un poquito más rápido. Es decir. Va a ser una que tiene casilla. Que va a tener el número 6. De hecho va a tener 2. Porque las estoy diseñando a lado y lado. Y luego tiene punto casilla y punto tenue por 4. Listo. Ahí tengo 4 de estas amigas. Vamos acá. Y separamos. Bueno. Hagamos algo de una vez. Vamos a crear también las opacas. Listo. Y con eso. Ahora solamente me resta separar un poquito esto. Ups. Vamos a ver. Yo recuerdo que podía hacerlo con control alt tal vez. Perfecto. Perdón. Cierro esto. Entonces decimos. Enter. Y tengo tenue, opaca, tenue, opaca. Ok. Ahí están las 8. Listo. Voy a guardar acá. Vamos a salvar. Aquí de pronto tengo algo que no me gusta. Ya me iremos a ver cómo lo cuadro. Esto sería fila. Listo. Bueno. Vamos a explicar algo adicional y el por qué vamos, estamos trabajando así. Y por qué le colocamos un ID a cada uno. Recuerden que en este caso está la número 6. Esto implica que todos estos tienen un ID. Tengan en cuenta siempre qué es ID, qué es clase. Vamos a decir que este tiene un ID. Con razón. Me estaba molestando el teclado. Ya. Listo. Y sería desde A1. O sea, A6, B6 y así sucesivamente. C6. D6. E6. F6. G6. Y H6. Vamos a guardar. Esto miramos. Lo que está ocurriendo aquí con este 6 y 7. Ahorita lo miramos. Debe ser el tamaño precisamente del texto que aquí se me desborda. Pero bueno. Vamos a hacer algo. Y es que vamos a utilizar la consola. O sea, semánticamente hemos utilizado span. ¿Verdad? Span para cada uno de ellos. Y ese span tiene un ID. Y ese ID implica que yo puedo hacer referencia directa a ese objeto. Y también le hemos colocado un ID a cada casilla. Entonces, voy a utilizar aquí la consola. Hacer clic aquí en la consola. Y lo que escribo aquí, pues, tiene que ser JavaScript. Yo podría decir, muéstrame cuál es la posición de C7. Yo podría venir aquí, document punto. Y que se le den by ID. By ID. ¿Cuál es la que quiero saber? C7. Y le digo, muéstrame el innerHTML. Ah, ok. Miremos. Ah, ok. Parece que lo tengo nulo. C7. Miremos un segundo. Y entonces, me dice que está nulo. Ok. Tiene toda la razón. Miren. Aquí, donde tengo los peones. ¿Sí? Si yo entro a mirar el tercer peón. Que vendría a ser este. Y yo le estoy diciendo, muéstrame, dígame que es C7. Me dice, no, pero es que aquí no hay nada que se llame C7. Porque cometí el error de que aún no he colocado los IDs. Por eso les decía que era importante. Para poder hacer referencia cada uno. ¿Listo? Entonces, digamos. Sigamos con este ejemplo. Y después le coloco a todo esto. Vamos acá. Actualizamos. Entonces, decíamos C7. Decíamos document punto getElementById. Le decimos que quiero C7. Y que me muestre el interno HTML. Y entonces, el error que aparece aquí. Normalmente es no batada. Tiene que ver con que algunos estudiantes me preguntaban que si era lo mismo colocar C7 en mayúsculas que C7 en minúsculas. Aquí yo lo estoy llamando por C7 en mayúsculas. Pero yo aquí lo puse en minúsculas. Por lo tanto, me está diciendo, eso no existe. En cambio, vamos a hacer algo. Vamos a preguntar por el C7 que sí creamos. Y le podemos decir, ok. Y él me dice que dentro, pues, tiene un span. Que se llama ID, peón negro. Y que tiene este peón. Es decir, yo puedo analizar directamente el objeto. Si lo llamo por ID. Esa es una de las razones por las cuales debe ser único. Porque si no es único, aquí me daría resultados. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer algo. Si yo quiero que ahora la celda C6. Revisemos la celda C6. A ver si existe. Y si la quedamos bien. Me dice, ok. Está vacío. Evidentemente, mírenlo. Acá está. C6. Si yo entro aquí. C6. No tiene nada. Está vacío. Ok. Entonces, si yo le dijera, por ejemplo. Que quiero que este caballo que está aquí. Se me posicione aquí en C6. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que quitarlo de aquí. Y tendría que colocarlo aquí. Eso significa. Que yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir. Document.getElementById. Y le digo. ¿Cuál es la que quiero limpiar? V8. Vamos a decirle que. V8. Punto. Inner. HTML. Es decir, su documento. Su contenido HTML. Sea igual a vacío. ¿Qué va a aparecer? ¿Qué va a pasar con esto? Que simplemente este caballo se va de ahí. ¿Ven? Ahora. Ahora quiero que aparezca en C6. Entonces. Tendría que decirle por código. Uno no lo hace aquí manual. Como lo está haciendo acá. Sino. El código JavaScript. Pero quiero que vean. ¿Cuál es la importancia? Vamos a decirle que. C6. C6.inner. HTML. Sea igual. ¿A qué? Al span del caballo. Vamos a ver. ¿Dónde era que estaba mi? Aquí está mi peón. Esta es la cosilla. Y aquí está mi código replegado. Entonces vamos a buscar. Mi caballo negro. Entonces. Sería igual a esto. Que está acá. Entonces le voy a decir. Que por favor. Me coloque. Este código. Creo que algo me hizo falta. Ah. Tengo un problema con las casillas. Listo. Vamos a hacer algo. Vamos a colocar solamente. El código por ahora. Y ahorita. Corregimos. Listo. El código. Según lo que me están diciendo ahí. Es igual a. Ampersand. 9822. Punto y coma. Listo. Entonces ya hicimos aparecer. El caballo. Obviamente me toca colocarlo bien. Listo. Pero la idea es esa. Yo por programación. Es que me encargo de los movimientos. Y de la lógica. Y por CSS. Me encargo de la apariencia gráfica. Si mañana me dicen. Mira. Lo que necesitamos. Es que. Tenga. Este color. El tablero. Pues voy y cambio una sola cosa. Que es mi color de tablero. Listo. Si necesitamos un cambio. En la casilla. También lo puedo hacer. Digamos. Voy a decir. 2.5 EM. Y miramos. Y vemos como. Debería cambiar absolutamente todo. Perfecto. ¿Ven? Ahora. Si me dijeran. Los colores los creemos diferentes. Los opacos los creemos diferentes. Todo lo podemos cambiar. Porque lo hemos independizado. Y no estoy tocando el HTML. Y el HTML. Está semántico. Desde el punto de vista. Que está organizado. Debería tener IDs. No todo. Miren que en este. En este. Ejercicio de las casillas. Que son estos. De aquí arriba. No necesito ID. Porque no voy a hacer referencia a eso. Pero aquí sí. Entonces. En las que sí necesito. Aplico ID. Porque es único. Y ya sabemos. Que podemos tener doble clase. Eso significa. Que crear el tablero. Con esta. Parte de salida. Es simplemente. De cuidado. Copiar. Pegar. Y colocarle nombre a todo. Listo. Para los que les gusta. Lo pueden hacer a mano. Listo. O lo pueden utilizar. De pronto. Algunas cosas. De su editor. Que les guste. Por ejemplo. Yo podría decir. Necesito crear. Estas. Ocho columnitas. Les podríamos decir. Punto casilla. ¿Verdad? Vamos a decir. Por ocho. Hasta ahí ya. Tengo los. Ocho divs. Pero también le puedo decir. Dentro de esa. Hágame un favor. Y me crea un span. Listo. Y dentro de ese span. Genere menos consecutivo. Y entonces. Podríamos. Acelerar un poquito el proceso. Otro ejemplo. Pero ya con M. Instalado. Puede ser en brackets. O en su limit text. Es que yo le dije. Yo le dije. Por ejemplo. A ver. Vamos a crear una ficha. Y después le cambio el nombre. ¿No? Una ficha con consecutivo. Que tenga una. Clase llamada. Celda. Otra tenue. Vamos a decir. Que por cuatro. Listo. A eso. Le quiero colocar un span. Que va a tener. Un ID. De ficha. Miren como. Yo puedo crear rápidamente. El código. Que puedo. Después simplemente personalizar. Y meterle la mano. Pero eso es otro cantar. Después de la pausa. Les mostraré. Más o menos. Como queda. Ok. Ya me tomé un cafecito. Y. Copiado. Pegado. Bastante código. Y personalizado. El resto. Entonces decíamos. Decidí incluir un header. Como para que sea más. Amorante. Y comentario de headers. Y un footer. Como para colocar ahí. Los. Los créditos. Pero realmente. No es que sea. Necesario esto. Realmente. Esto es más. Como por. Dar a entender. Que el main. Pues. En este caso. Pues es un tablero. Ahora. Dentro de ese tablero. Les había contado. Que uno podía tener. Digamos. Una serie de. De filas. Y que esas filas. Podían tener. Si se quiere o no. ID. O simplemente una clase. Eso es cuestión de. Los requerimientos. Que nosotros tengamos. En mi caso. Después de haber. Hablado. Bueno. Como les digo. Después del café. Y haber hablado. Con alguien que juega. Ayeres. Y que creó. Su propio videojuego. Me comentaba. Que sería interesante. Que tuviera las filas. Ciudad en ID. Porque. Por ejemplo. Para hacer las vistas. En tres dimensiones. Como en este caso. Se puede diseñar. Con canvas. Y. Ahí sí que era útil. Medir todo ese tipo de cosas. Sin embargo. Entendiendo. Pues. Que estamos trabajando en 2D. No es que sea necesario. Pero. No nos cobra. No nos. No nos sobra nada. Entonces. Mi fila 1. Pues. Tiene las coordenadas. Ya le puse. Comentarios. Que vendrían a ser estas. Que no tiene gran. Gran ciencia. Simplemente. Habíamos dicho. Que tenía una casilla. Y que tenía un span. Y que tenía el ABC. Para allá. Listo. Recuerden. Que aquí no necesito. Este ID. Y eso porque. Me pidieron ahorita. Pero el resto. Solamente utilizo clases. En este caso. La fila 2. Que es. Esta primera. Ok. Como lo habíamos descrito. Tengo. La casilla. Que es la 8. Que es esta. Y luego viene. El ID. Esto se llama. A8. Puede ser. A8. Columa de intersección. Y tiene las dos clases. Casilla y T9. En el caso. Tiene una torre negra. Y tiene el código. La siguiente. Es una casilla opaca. Tenemos clases. Pero en este caso. Son diferentes. Tiene un ID. Y esto también. Tiene un ID. Que es el que me permite. Por JavaScript. Trabajar. Así sucesivamente. Hasta terminar la fila 2. La fila 3. Ya vimos que es. Idéntico. Simplemente. Es. Todos son el mismo código. Pero se cambia el ID. De cada uno de estos. Y tiene su numeración. Finalmente. La 4. Que. Está vacía. Es decir. Tiene 6. Ya está. Número 6. Y que simplemente. Le puse un espacio. Como para tenerlo ahí pendiente. No tiene nada. Realmente. O sea. Yo podría dejar todo esto vacío. Pero pues. Digamos que ya. Ya lo tengo ahí. Como por. Saber que es. Es mi contenido así. Pero si tiene los IDs. Que se necesitan. Igual. La 4. La 5. La 6. La 7. Hasta que llegamos. A los peones blancos. Y utilizamos. El código. Que le corresponden. A los peones blancos. Igual. Sus IDs. Y el ID. Para cada casilla. Y así. Para cada uno. Hasta el final. En donde tengo ya mis fichas. Las torres blancas. Y así. Aquí ya está diseñado. Como les digo. Simplemente. Es una labor más de copiar y pegar. Que de otra cosa. Y ya por. Por JavaScript. Recuerden que cada vez que yo cargo esto. No importa. Si yo hice movimientos. Aquí en la consola. Por JavaScript. Vuelve. Y se carga exactamente lo mismo. Porque el HTML. No es dinámico. Entonces. El HTML. Semántico. Aquí ya está. El CSS. Se encarga de la parte visual. Ahí está. Perfecto. Y funciona. Si yo quisiera que se volviera responsive. Lo mejor sería trabajando en pixeles. Y en porcentajes. Podría hacerse. Y finalmente. La programación. Que aquí no la tenemos. Y que digamos. Para el objetivo de este videotutorial. No la vamos a colocar. Porque puede ser bastante compleja. De hecho. Pero el caso es que. Sería por JavaScript. Pero. Como les mostraba. Ya. Por la consola. Yo puedo llamar directamente. A la celda. O a la ficha. Como tal. Eso ya es cuestión de. De cómo. Programemos nosotros. Pero. Esa es la idea. Esa es la intención. Así que. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Espero que se. Se lo hayan disfrutado. Recuerden que no tiene mucho sentido. Copiar y pegar el código aquí. Y dejárselos disponibles. Porque la idea es que es una. Una labor más de hacer. Recuerden que también pueden utilizar. Algunos. Algunos atajos de teclado. Y de. Y con el editor. Como por ejemplo. Si usted quiere crear 10 filas a toda carrera. Con el ID. Vamos a ver. Eso sería así. Fila. Ok. Así. Me daría esto. Cada uno. Uno de los IDs. Pero que todo esto. Es forma parte del editor. Realmente. Independientemente de que usted lo haga manual. O no. Simplemente el resultado es. Este. Ventajas. Si yo quiero representar. Una siguiente escena. Vamos a decir. Salvar como. Jugada 1. Listo. Digamos que en mi jugada 1. Me piden que. Es. Este. Caballo. Este aquí. O. Bueno. Vamos a hacer algo. Vamos. Vamos a representar este que está acá. Entonces. ¿Qué tendría que hacer? Ir a B1. Es decir. Busco. Es más. Podría buscar. B1. Aquí está mi celda B1. ¿No es cierto? Perdón. B8. Oh. Bien. Mi celda B8. Perfecto. Aquí está. Por el ID. Y déjala en blanco. Porque esto. Ya no tiene nada. C6. Vamos a ir a C6. C6. Ahora tiene ese caballo. Es decir. Yo simplemente. Te digo. C6. Ahora tiene esto. D8. Vamos a sacar. D8. Simplemente. A ver. Ahí está. No tiene ya nada. Porque. En D5. Vamos aquí a D5. Está ahora la reina. Mira que estoy copiando y pegando realmente. El resto de posiciones están bien. D7. No tiene nada. D7. No tiene nada. Porque este peón no está ahí. Ok. Sino que está en D4. Y miren cómo podemos ir armando la jugada que nos van a pedir. Creo que eso sería todo con esto. En C6. Creo que ya lo colocamos. Este caballo negro. Perfecto. Ahí voy guardando. ¿Qué pasa con este? C2. Vamos a C2. Perfecto. C2. No tiene peón blanco. De hecho creo que no lo tiene. Entonces lo puedo quitar. D2. O sea. Este que está aquí. Tampoco está acá. Perdón. Sino que está en D4. Busquemos D4. Perdón. D4. Tengo un peón negro. Ok. Tup, 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 tup. De dedo 7. Bueno. Digamos que lo tenemos acá. Quiero ver cómo voy. Porque la verdad no sé. Listo. Realmente ya lo tenemos. Lo que pasa es que me equivoqué al colocar el peón. Pero. Aquí está. Recuerden que esas son ventajas. Uno puede separar todo esto. Y esta sería mi jugada 1. La ventaja es. Recuerden. Ya tengo dos archivos HTML. Y los dos están vinculados a los estilos. Y estos están aquí. En el momento en que me pidan. Simplemente cambiar. Un background color. O por qué no. Eliminarlo. Tanto mi jugada 1. Esta. Como mi tablero de ajedrez. Se han actualizado. Y es mucho más rápido. Digamos. Hacer los cambios aparte. Eso sería todo en este video tutorial. Recuerden seguirme. En las redes sociales. Soy. Arroba Morpheus Co. Así que nos vemos. En el siguiente video tutorial. Ya. Chau. 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 Gracias por ver el video.